En marzo del 2018, la directiva de Fuerza Regia hacía oficial su alianza con Grupo Multimedios. Pero lo cierto es que el trabajo en equipo inició en el 2001, cuando la franquicia Reggio Montana buscaba transmitir sus partidos dentro de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional a través del consorcio televisivo. Bueno, todo inició cuando don Sergio hace 22 años me buscó para que Multimedios fuera la casa de Fuerza Regia y empezara a transmitir los partidos en televisión. Y en un punto importante de Grupo Multimedios, decidimos como organización, la familia González, decidimos incursionar en los deportes profesionales. Primero en el béisbol con los sultanes, vimos que poco a poco Sergio fue posicionando el equipo a otro nivel, él había ganado su primer campeonato y es ahí cuando Grupo Multimedios determina ingresar, emprender este nuevo reto, esta nueva experiencia con Sergio Gannem. Y creo que nos ha ido bastante bien. Estamos muy contentos como grupo, como organización, Multimedios, la familia González, la familia Gannem. La experiencia que tuvimos el año anterior con la Liga Femenil fue extraordinaria, fuera de serie, fue sensacional. Ver tantas niñas, tantos colegios, tantos asistentes en la Liga Femenil, recordarás el partido contra el Chihuahua donde quedamos eliminados, parecía un partido del básquetbol de Europa. El trabajo arduo y la experiencia del Grupo de Información favoreció la Quinteta Regio Montana, siendo a esa fusión el detonante que tiene el conjunto Regio en la cúspide del baloncesto mexicano, con cuatro títulos en la rama varonil y un subcampeonato de zona en la femenil. Pero no solo eso, la labor social del equipo en la comunidad neolonesa se fortaleció, con alrededor de mil activaciones sociales en gimnasios, clubes, escuelas, colegios y hospitales durante el año. Es el legado de don Sergio Gannem, que él siempre insistía en esta parte social, porque Fuerza Regia sigue participando en todos los proyectos sociales, visitando escuelas, tratando de inculcarle a la niñez, a la juventud el básquetbol. Y estamos la verdad que muy felices a nombre de la familia González, a nombre del Grupo Multimedios, muy contentos de este aniversario de Fuerza Regia. Todo ese trabajo de sinergia entre Fuerza Regia y Grupo Multimedios tiene al club planeando la segunda temporada femenil y su próxima campaña varonil, con novedades en los abonos, la aplicación del club, el rediseño de la página y las pantallas y activaciones durante los partidos, además, por supuesto, de la formación de los equipos. Deportes Canal 6, Marta Cedillo.